¿Quién? ¡Espérate en inglés! ¡Policía! ¡Policía! ¿Quién? ¡Dotora! ¡El enfermiero! ¡Molto bene! ¡Y él es enfermiera! ¿Qué cosa es? ¡Potra! ¡Y el bambino está llocando! ¡Molto bene! ¡El bambino está llocando! ¿Dónde está llocando? ¡Con la sabia! ¡Con la sabia! ¡Molto bene! ¿Qué alto? ¿Dónde? ¡Al... ¡Mare! ¡Molto bene! ¡Al mare! ¿Dónde está llocando? ¡En el mare! ¡Molto bene! ¿Qué cosa es? ¡El mare! ¡Molto bene! Hola, chicos. Hoy día les he traído el abecedario y lo vamos a decir en italiano. Yo lo digo primero y ustedes lo repiten después, ¿ok? Las vocales son iguales. A, E, I, O, U son iguales. Lo que cambia son las pronunciaciones de las consonantes. Lo vamos a aprender hoy día. A ver. ¿Cuesta es la A? A. B. 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 C. C. D. D. E. E. F. Alpha. G. G. H. H. I. I. L. L. M. M. N. N. O. O. P. P. Q. Q. R. R. S. 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 D. D. U. 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 Z. 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 ¿Ok? Y ahora vamos...